RONCA MUSIC Sin ti ya no encuentro salida Ay, yo no sé qué voy a hacer sin ti Ay, yo quiero que tú vuelvas conmigo, tú Un día más, que no sabré más nada, nada de ti Que no probaré más tus besos, lo mismo que me hicieron sentir feliz Un día más, que no sabré más nada, nada de ti Que no probaré más de tus besos, lo mismo que me hicieron sentir feliz Y ahora llora, llora porque te fui infiel Llora porque no supo querer Llora porque sabe que no va a volver Y ahora, llora porque te fui infiel Llora porque no supo querer Llora porque sabe que no va a volver Y no probar tus labios con sabor a miel Esas camiones me hicieron enloquecer Uh, no sé si vendrás Si por lo que no me dieras la oportunidad Para poder demostrar Aunque eres del eso, ya lo sé Y dime qué se puede hacer Si no te tengo un amor Si no te tengo un amor Muero Eres del eso, ya lo sé Y dime qué se puede hacer Si no te tengo un amor Si no te tengo un amor Muero Un día más, que no sabré más nada, nada de ti Que no probaré más de tus besos, lo mismo que me hicieron sentir feliz Un día más, que no sabré más nada, nada de ti Que no probaré más de tus besos, lo mismo que me hicieron sentir feliz Y ahora llora Llora porque te fui infiel Llora porque no supo querer Llora porque sabe que no va a volver Llora Llora porque te fui infiel Llora porque no supo querer Llora porque sabe que no va a volver Y es triste saber que ahora el disfrutar a tu cuerpo Llora al pensar que aquí no hay sentimiento Que te perdí y que ya no tendré tus besos A mí me llegó la lluvia y el viento Son las palabras, los detalles, las cosas que me decías al mirarme Para mí será una realidad extrañarte Y para ti será el final de una aventura y el principio de mi olvidarte Un día más, que no sabré más nada, nada de ti Que no probaré más tus besos, lo mismo que me hicieron sentir feliz Un día más, que no sabré más nada, nada de ti Que no probaré más tus besos, lo mismo que me hicieron sentir feliz Y ahora llora Llora porque te fui infiel Llora porque no supo querer Llora porque sabe que no va a volver Llora Llora porque te fui infiel Llora porque no supo querer Llora porque sabe que no va a volver Normal, sin ti, natural, sin ir a mi camino, sin mucha química, sin fórmula alguna. El y él, el que habla con las manos. Excel Music, la evolución del tiempo.